Hoy he despertado, tomado de manos, que ni siquiera tenían dedos Rodeado de sueños, mirando al ratón, que me robó el corazón por falta de uso No es que no quiera usarlo, está demasiado usado, por sentimientos cerrados, que lo han degastado Por visiones de un mañana en el que puedo ser feliz, donde la vida es bella y me gusta sonreír Pero hoy no estoy allí, hoy estoy aquí, pero hoy no estoy allí, hoy no puedo sonreír Pero hoy no estoy allí, hoy estoy aquí, pero hoy no estoy allí, no puedo sonreír Hoy me he dado cuenta, que ya pagué la cuenta, de lo consumido en la vida Esos ratos largos, esos altibajos, esas desilusiones que me han hecho amargo No es que no quiera algo, es más lo estoy deseando, pero solo me toca lo malo Pero hoy no estoy allí, hoy estoy aquí, pero hoy no estoy allí, no puedo sonreír Pero hoy no estoy allí, hoy estoy aquí, pero hoy no estoy allí, no puedo sonreír Pero hoy no estoy allí, hoy estoy aquí, pero hoy no estoy allí, 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 Y no puedo sonreír